¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir volando a la verga el pinche mapa este, güey. Ok, le fallé, güey. Pero bueno. Total, está divertido, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok... ¡Ah, la verga! Ahora, me equivoqué, señora babosa. ¡Ay, qué pedo con todo esto, cabrón! Bueno, aquí es... Continuemos, güey. Que tenemos que ir bastante lejos, güey. Destruyendo más con el Tren Maya, ya sé, güey. O sea, mi peguecito haciendo de las suyas con el Tren Maya y tal. Destruyendo los cenotes. Yo jamás me he metido un cenote y ya están destruidos un chingo. ¿Qué onda, güey? ¿Esto qué es carbón, no? Sí. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Es que aquí me hace falta... Estoy con la mentalidad de... Ah, güey, ya. Voy a hacer el Tren. Y luego se me atreve a otra pendejada y digo... ¡Ah! Déjame hago esta pendejada. Después hago el Tren. entonces pero ya aquí solo queda hacer caminos hay que hacer caminos meter el tren meter tubos de de succión camiones si quieres cosas así wey lo del trampolín el pedo del trampolín es que yo no sé dónde caes o sea lo pones y bueno si de ahí dónde caigo cómo está el pinche pedo hijo de la verga cómo me da wey así es gente aunque no lo crean estoy ubicado pa 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 para pa 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 es un puto pedo venir acá wey y les presento el mar gente ese no este mar ¿qué pedo? todo esto me lo tengo que llevar allá wey de alguna manera de la verga este es un constructor y este ¿qué estaba haciendo? ya ni me acuerdo qué chingos estaba haciendo aquí wey ok bueno tengo que hacer estas madres espérame que te voy al baño el trampolín te dice dónde vas a caer ok 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 Bueno Entonces Aprovechando que estamos aquí Hacemos la investigación de una vez ¿Qué era esta? ¿Por qué? Ah, perdón Falta la mamalona Sí, yo sé que hay uno ahí en corto Pero vaya No me he puesto a tronar Las madres que sueltan veneno Que están ahí cerca ¿Qué hago si se va a tener tu propio migitorio en tu bar? Ahí cerca, sí, güey Lo aprendí, papi A la mala, güey Me voy a quitar la cámara, gente En la oficina que tenía antes Era una perra, güey Porque cada vez Cada vez que iba al baño Era Métete O sea, abre la puerta Métete la casa, güey Este No sé Molesta a la gente Lo que sea, güey Era un pinche cagadero Entonces Una de mis condiciones Para mi nueva oficina Era esa De cabrón Necesito Requiero Tener un pinche baño Pero Lo que yo no sabía Es que este baño Atrae A que la familia Tenga un feeling De cuando estás cagando Y entren y te interrumpan, güey Y luego Como la Como la puerta está súper delgadita Se escucha todo Entonces Yo sé Que alguien entra Se siente en el sillón Y me está esperando A que yo termine de cagar Que me caga Gente Me molesta Me molesta saber Que alguien me está esperando Mientras estoy cagando O sea Realmente, papi Quieres tener problemas Conmigo Espérame Mientras cago Para que veas Al puto demonio Como se te aparece Enfrente Y que se pongan ahí, güey Y luego Escuchas, no sé Marcelo siempre Te hace celular Entonces empiezas a escuchar El tiktok Y es mejor ¿Qué pasó, güey? ¿Qué quieres? ¿En qué te ayudo? En la verga Ok Esta mierda Entonces Tecnología alienígena ¿Y esta madre ¿Se aplica sola O qué tengo que hacer, gente? Algo especial Se ha completado El hijo Con un nodo Ah, dice que todo Se aplica solo Mira, güey Verga Todavía me faltan más Estos pendejados Pero A ver Por ejemplo Esto Pero ¿Dónde se pone? ¿Dónde se pone esa madre? ¿Dónde le pones? ¿Cuál es el somerto? O sea, ¿cómo se lo pones A una máquina? Me no entiendes Dirts Ay, güey No tengo de esto ¡Fuck! Ah, puro procesamiento Y desmenter A ver Esta mamada, güey Ok Bueno, pues de aquí Hay que hacer Un pinche tren Hasta allá Bueno, igual ya Tengo lo que necesitaba Pero esos hombres Yo no he visto Muchos Nomás tenía Tres Y otros Sin entender Una puta Mía ¿Qué está haciendo Jaco? Papi ¿Te puedo explicar, güey? Ay, ahí había Una Ahí hay una Babosa O sea, básicamente La tierra Se quedó sin recursos Y me mandaron Para poder sacar Recursos De otro pinche planeta Para poderla salvar, güey Pero no Nunca ves la tierra Nunca vas a ver Lo que vas a salvar Básicamente A lo que yo creo Es que este es un juego Para generar conciencia De cómo nos mamamos Los recursos De un lugar Porque para tú Poder generar recursos Para la tierra Y para que los seres humanos Sigan viviendo Tienes que pepenarte El planeta Tienes que empezar A cortar árboles Tienes que empezar A matar animales Tienes que empezar A poblar Zonas que No están pobladas Por el hombre Nos estás destruyendo Un mundo Para que tú Sigas sobreviviendo Ese es el lore De este pedo ¿Por qué se va a estar tan lejos? Porque es el único Lograno de este recurso Alrededor de todo este mapa Todavía falta toda esta zona Alrededor de todo este mapa Están los recursos Entonces la idea es que tú Tengas la habilidad De juntar todo Para hacer los recursos Que te piden Y mandarlos O sea yo no puedo llegar Y poner un taladro aquí Y sacar Este hierro Tiene que ser Donde están las menas De hierro Entonces básicamente Es un juego de fabriquitas Como el Factorio Pero tú vas Y encuentras Naves estrelladas Que tengan recetas nuevas Este Las esferas De esas aliens Te empiezan a comunicar Contigo Y como que es una tecnología Que desconocía el hombre Pero contigo Le empiezan a prender De agua Y ok Este Esta madre sirve para esto Y esto es transdimensional Y aquí hay un portal Y pendejas así Más adelante Puedes hacer portales Y ya esta madre Se acaba Y hay Ajá Y hay tres tipos de menas Impuras Normales Y las puras Las puras Pues te van a dar Un chingo de recursos Pero pues las impuras No te sirven de nada No No creo el carrito Pero estoy a punto de A ver Todos estos wey Se los puedo poner Wey A la ver El esposo Ay no mames Si es así por algo No Sácate a la verga No Esa madre Está bien cabrón De encontrarlo Si nomás sacas eso No Ah bueno Miren Aquí ya podemos mandar Ok Entonces Tienes que ir haciendo Investigaciones Wey No se hacen Un mamá Ok ¿Dónde dejé? Aquí wey Que ahora si Sigamos con nuestra Base para todo Wey Que sea Ahí arriba Si exactamente Tú lo puedes buscar O sea Tú lo puedes encontrar Conforme vas avanzando Pero pues Él puede sacarlas De donde están Wey Así de quiero No se wey Azufre Ahí va a buscar Donde hay azufre Pero pues El pinche azufre Está hasta casa De la verga Te falta Una palabra F1 ¿A poco Si la va a ver? Claro Claro ¿Tú crees que me estoy Desvelando De a gratis? Pinche juego Este me caga Pero lo jugamos Por obligación Deja tú La pinche compañía Me negó La pinche La beta De esta Uy no Si estaba así Digo no la beta La aquí No sé qué Tan grande Tan grande Hay que hacer Este cuadrado Yo creería que con esto Está bien ¿Usted cree que si no sale Esta hora De la madurada Se puede encontrar Una de 1500 La hora No papi No creo Tengo facebook Que monetizo Pero muy poco Como no hago videos De tops Y mamás Interesantes Y cosas así Está un poco complicado Mi segmento Es algo Pequeño Ok Ok ¿Dónde está la carrera? Pues en eso andamos tratando de aguantar Ok, ahí está Ahora sí que se venga Hice el hijo de la verga para pelear ¿Qué pedo? ¿Se movió o qué? Ok, ahí está Esta madre Vea, se me hace chica Yo creo que se me hace chica para empezar a subir el mono de clubes pro Pa' que regrese el Chanaman B, güey Nah, esa madre qué, güey Pa' que regrese el mítico Chachachanaman B, güey Ok Todo es ahora, güey Para hacer los caminos de la vida Ya compré mi equipa, ya todo listo ¿Ya las venden Foranio? No mames Verga, aquí se puede hacer esto, güey Para irse para allá, pero Lo mejor es recto, güey Ah, en Steam ya está la preventa ¿Y cuánto sale? ¿Me ocuparán de portero o le van a entrar al Foran? No, pues ahí está el Foran No, no, traja para no darse lo prendido de usted Verga Easy Ok, a ver, güey Transporte, tren Esta es plataforma de carga Sería carga y descarga, ¿no? Ok, ¿qué me falta? Motores Motor y viga industrial, güey Vamos por unos motorcitos, güey Y esto hay que hacerle sus postes abajo Para que se vea así como que se está deteniendo de algo Esa mamá está bien jalada Ya está, ando a nada de comprarme una moto a la verga, gente Ojo con el Fora, eh Ojo con el Fora Nuevo millonario, eh Nuevo millonario Ah, pero los motores, güey Oh, shit, güey Necesito hacer una fábrica de estatores, güey ¡No! Sí, creo que así era Sí, va Sí, ahí está, güey Verga, güey Ya me los mamé todos, güey Fuck Pero es que aquí ya necesito Necesito las fábricas de las fábricas, güey Y vigas Tengo, no tengo vigas Tengo vigas, güey Ok A ver, sí, como se entra para los contratos Que se pueden configurar para dirigirse Y detenerse en la sesión de tren Puedes conectar energía en la sesión de tren Para alimentar a los trenes de los dios Así como alimentados Ok No puedo dejar carga y descarga En la sesión de tren Bueno, la plataforma de carga y descarga Esos tubos están chingones para ir igual de un lado a otro Pero, pues La idea es que se ha automatizado Que necesitamos llevar Que me falta la madre de Caterio, güey Bueno, hay que llevar electricidad de allá arriba No, ya no puedo Porque Instagram me tomó Como si fuera bot, güey Ese es el problema En mi cuenta de Instagram Cuando empecé a seguir un chingo de gente De repente Instagram se pone Dos pinches moños Ah, que la verga, güey Como me faltan mamadas Eso es lo malo Que quiere construir algo Y ahí se te ocurre construir otra mamada Y así Y valió pinto Ok Ahora sí Me acuerdo Ese Smirnoff lo compré Porque lo pidió La señorita Añañín Digo que se lo compraba Y yo Claro que sí, amiga Entonces mañana En teoría Mañana vienen Uy, qué nervios Que se conectó Esto, güey Y aquí Ahí está, güey Ahí está, güey Qué mamada que se ponga ahí, güey Ok Listo, güey Ya tenemos energía aquí arriba Ahora sí, güey Estación de tren Estación de tren No mames, güey No, güey No No Mira, güey Mira, va a ser compadre Que llevará sus dos planes Espero, güey Si no, sí, gente Ahora sí, güey Se busca compadre Tiene que llevar un flan Tiene que llevar un flan normal Flan napolitano Y tiene que llevar un flan De dulce de leche Yo no sé cómo le va a hacer Si llega con él Si llega sin eso Te lo juro Que le quito Todo el pinche pozole Y los antojitos Que van a Que va a haber, hermano Y le voy a poner Una pinche ensalada En la mano Y le voy a decir Papi Para que te cuides, güey Ya que Ya que aplicó La de la diabetes No existe Es un invento De los papás No 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 Mame Compadre Ahí le va una ensaladita Para que se cuide Viene el Shitty Hay que aprovechar El impulso Con el que sales De esa madre Es como un money hop Suena chingón Claro Va a haber guisos Va a haber antojitos Va a haber pozole Y ya compré Tequila Mezcal Whisky Vodka Ron Ah Los juegos de mesa Valiendo Verga Quería comprar Una pinche lotería Quería dar premios Chingamad Quería dar un dildo Y no va a poder Comprar el dildo Mañana No Papi Cárgate Gracias 22 grados 80 Medecitos Ok Aquí viene El pedo Es entonces Estación de tren Wey Que estación de tren Pues en teoría La quiero para allá Wey Verga Así que quede con una Ok Pero la estación de carga Wey Carga y descarga Necesito que esta mamá Vaya por plástico Y eso Ok Aquí tiene que descargar Esta madre Esta es solo La que va a ir Por plástico Las vías ¿Cuánto ocupan? Ok La vía es sencilla Wey Sencilla Pero doble Pero doble a la vez Ok No está simétrico Aunque ya entiendo Como esta Esta mamada No Va para el otro lado Ok Ok Y ahora sí Wey O sea O sea De hecho El tren Solo necesita Un carrilcito Wey Esa babosa En medio De la nada Pero creo que debe haber Uno de ida Y uno de regreso Las vías Vuelan chingón Y curvean bien A la madre Pero así en el aire Se quedan Esas madres Sí Así en el aire No me siento tan bien No haciendo eso Pero igual Pues sí Igual Y lo Lo intentamos A esta Esta también La tengo que arreglar Esta fábrica Está mal hecha Esta madre No está bien optimizada Wey Este A ver Es lo que he visto Pero es preferencia Bueno Ahí está Mi amor Aguanta Las carnes De perdida Estaría bueno Hacer que el plástico Y la otra chingadera Nos la traiga Porque sí Esas madres Se llenan Súper rápido El cauchito Y esto Lo chido Es que se puede Encerrar Se hacen escaleras Normales De fábrica No 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 mames No 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 Verga Es que son tantas horas De esta mierda Wey El combustible Me lo quité Wey A la hora de guardar Las cosas Para traerme Las demás Me quité El combustible Hermano No Verga Y te dan mucho inventario O sea empiezas con nada Y ve wey Acabas con un putazo Pero pues hay fallas ¿No? Tú vas con la tirolesa Ah No la he hecho Wey Tienes toda razón A ver Vamos a hacer Que es la tirolesa Ya la investigué Pero nunca la hice A ver Que me pide La tirolesa Wey Eh Tirolina Wey Ok Es un Silingüin Sin Ok Ahí está Wey No sé ni cómo Es esta madre Ya la avanzaste No No mames En lo mismo Verga Perro La avanzada De a madre Wey Ay Para arriba No se puede Wey No se puede Para arriba Mi amor Da lo mismo Bueno si Todo este Cablerío Te ayuda Se hace como Una tirolesa Entonces te ayuda A avanzar Rápido Si se puede Apúntele Me estás diciendo Que mi puntería No es la óptima Ok A ver Wey Este Y luego Según tú Que me bajo Wey Así bien Vergaramente No se ve Cuando yo Mantenimiento Una gráfica A la verga Mantenimiento Una gráfica Si Los termal pads Si se ocupa Si son los termal pads Hazlo tú Wey A la verga Mantenimiento Aquí en monterrey Una gráfica No sabría Recomendarte Un lugar Eh Un trapazo Una aspiradora Hay un pinche Soplador Por 500 Pedos Hermano A la verga Te sopla El ano Si quieres Te lo deja Cromado Que nada Que no Que no sea El taller De Alex Wey Ahora Ponga Transmisión De Esperate Perdido Todavía no Wey Se Verga No Mames Ah No lo dejé Acá Me lleva A pegrito En el cielo Wey Ya si Aquí está Tu pendejo Baje y Baje Sube y Sube Muchas Gracias Me Sube Mi gato Y No Pude dormir Repetir Son los Haciendo 14 En el 7 25 No 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 Pero Muchas Gracias Por Siguiendo Papi Muchas Gracias Pero Con Cuando Fallece Nuestra Mascota Y La Queremos Mucho Los Huevos Se van Por un Lado Papi Hasta John Wick Sufrió Por su Perro Tu Que Esperas Nomás Así Te la Pongo Wey A ver Mi pinche Train Maya Wey Creo Que Igual Lo mejor Es Hacer Estructuras Que Vayan Derecho Derecho Y Que Doblen Si Pero No Tan Libre Ja 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 Ya Me acuerdo Que decíamos No seas Negro Y a la Verga Wey No se puede Mi amor Ponen bien Locos ¿Quieres pasos vacíos Donde sea necesario? Ay, mamá, es esto, güey ¿Quién la va a ser cuadrada, güey? Porque luego es la bajada, güey Pero no puede ser tan pronunciada Según yo, güey Dígase, no, en el día de hoy sigo siendo ni mugre Así que no diste a tu mejor amigo, papi Como debe ser Ok, aquí creo que es A ver, aquí ya es con miedo a pasarse Ok, no, esta, güey Ok Eh, asfalto Yo creo que la rampa, güey, esta, güey, ¿no? Verga, a ver si no se matará Dime que puta madre Uno va a pasar encima de esa madre, bueno ¿Tú recuerdas cuando decía negrita a alguien Y todavía le digo Aunque ya se porta indiferente Ok Pero no todo es perfecto en esta vida Verga, me gustaría Es una mamá ¡Hora, perro! ¡Hora, hora, 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 hora! Estoy aquí arriba, putitas Hija de la verga Hija de la riata Ok, espérenme, güey Gente, ese güey me está aventando todo el barrio Ahí está, güey Hijo de puta, güey Ok, espérenme, güey no no tiene que ver que está apoyado si no no mames no esto quedó de la verga let's go ok Muy bien Si hace los casos de ADN con el resto de animales Son un chido en la tienda Ya quedó eso, Xulín Ya, hoy ya tengo todo el ADN Son varias cosas del pasado Pero el pez que hay que hacer dos ¿No tienes que hacer una vida y una de regreso? ¿Si no? Pero te acuerdas con los tickets, no, güey ¿La podemos comprar? No tengo pedo ¿Qué? ¿Qué? Ya se ha dormido No, no, no Aquí andamos Está pinche gente terca que no se quiere dormir, güey No Y aquí tiene que haber una estación Para subir todo el mugrero Y si según yo es ida y vuelta ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.